Banda, vamos a hacerle un dibujito a Rodolfo Guzmán Huerta. ¿Quién no conoce a este personaje? Todo el mundo lo conoce. El Santo. Ahí está, era. El Santo. Vamos a hacerle un dibujito, un homenaje. Originario de Tulancingo Hidalgo. Nació un 23 de septiembre de 1917, banda. Sí, ahí está. Ahí va quedando, mira. Va a ser con puro disco de acetato o de vinil. Para salvar el planeta. Que reciclar. Que aportar un granito al planeta. Y formarlo en arte. Ahí está, era. El Santo. Ahí están las letras también de acetato. Primero, primero Dios, el otro año voy a tratar de exhibir mis piezas allá en mi Sinacatepec Pueblo, en la feria. Ahí está, era. Primero Dios nos den una oportunidad y Dios nos dé licencia y para exhibir mis obras de arte allá. Son originarios de Sinacatepec, mis piezas. De ahí salimos, de ahí venimos. Y mostrar lo que Sinacatepec tiene. Sinacatepec tiene talento, banda. Así es que irá. Ahí está el Santo. ¿Cómo les quedó? Al centavo, banda. Así es que saludos, bandas, suscríbanse y chau, chau.